Hay algo así como un conjunto de especificaciones para un ser humano bien formado y que funciona adecuadamente. Un conjunto de especificaciones extraordinariamente complicado y altamente articulado. Algo así como un conjunto, una copia de estas especificaciones no viene con cada niño recién nacido y no podemos escribirle al fabricante una nueva copia para reemplazar la que hemos perdido descuidadamente. Supongamos que llamamos a estas especificaciones un plan de diseño. Para los seres humanos incluirá especificaciones para nuestro sistema cognitivo o facultades. Pueden funcionar inadecuadamente o funcionar adecuadamente. Ellas también trabajan de cierta manera cuando están funcionando adecuadamente. Y trabajan de cierta manera para cumplir su propósito. El propósito del corazón es bombear sangre. La de nuestras facultades cognitivas en general es proporcionarnos información confiable sobre nuestro entorno, sobre el pasado, sobre los pensamientos y sentimientos de los demás. Y así sucesivamente.